De acá en más, con María O'Donnell, un tutorial para tiempos complejos. Bien, ayer Mauricio Macri dio un nuevo reportaje, otra vez en La Nación Más, esta vez con Alfredo Leuco, en el que Mauricio Macri insistió, entre otras cosas, en criticar fuerte a Cristina Fernández Kirchner. Dijo que Cristina Fernández Kirchner le está haciendo mucho daño al país, a pesar de que está bastante acotada la participación, por lo menos en esta campaña electoral y la visibilidad de Cristina Fernández Kirchner, más allá de algunas apariciones que hace, sobre todo en el Conurbano, junto a Axel Kicillof. Este es el último fin de semana de campaña, último fin de semana, porque ya el otro fin de semana, no el otro, ya se vota el 12 de septiembre. Mauricio Macri fue muy duro con la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Alberto Fernández, dice hoy no tendríamos 100.000 muertos si hubiésemos tenido todas las vacunas. Ayer nosotros hablábamos con Fernán Quiroz, yo le preguntaba si él consideraba a Quiroz que la estrategia fue un fracaso. Él dice, no, yo no usaría esa palabra hace rato, que Fernán Quiroz está tratando como un sector de la oposición de correrse de esas sentencias tan absolutas, sobre todo en un tema como el de la pandemia, donde obviamente que hay errores, equivocaciones. Yo vengo señalando, me parece cada vez más evidente que el cierre de las escuelas, durante la presencialidad en las escuelas, ahora que se volvió durante 18 meses, fue excesivo, injustificado y el costo social que causa es desproporcionado con relación a lo que te ahorra en materia de contagios del coronavirus, por la evidencia que hay hasta ahora. Pero más allá de eso, digamos, la idea fue todo un desastre. Bueno, todos se han equivocado, es bastante complicado gobernar en pandemia. Eso es un poco también lo que toma Fernán Quiroz cuando dice, bueno, no puedo decir eso, Argentina en acceso a las vacunas está a mitad de tabla. Todo lo que dice Macri acerca del gobierno es totalmente extremo con la visión que transmite. Dijo además que sufre un nivel de persecución inédito judicial, dice Macri a lo largo de este año y medio. Se queja por el tema del correo, dice que atacan a su familia. A pesar de que no es cierto que sus hijos estén involucrados en esa causa, Mauricio Macri insiste en decir que el gobierno promueve la causa judicial del correo para perjudicarlo a él. Y ahí hay un punto interesante que es la frustración que tienen tanto Macri como el gobierno, sobre todo Cristina Fernández de Kirchner, con las causas judiciales que tiene todavía abiertas y un sector importante de algunos dirigentes del kirchnerismo, con la justicia. Ni Macri está conforme, ni kirchnerismo están conformes con lo que pasa sobre todo en la justicia federal de Comodoro Pi. La muerte de Norberto Jarvide, ayer creo que lo que muestra es un poco la muerte de un juez que es el paradigma de todo eso que está mal, la justicia de Comodoro Pi. Un juez que nunca pudo explicar su nivel de vida, que nunca pudo explicar su patrimonio. Un juez que, como contaba hace un ratito Hugo Alconamón, fue salvado del juicio político el 11 de septiembre del 2001, cuando estaba todo el mundo distraído con lo que había ocurrido en el mundo, con el impacto de las torres gemelas de Nueva York derribadas por estos aviones que las embistieron. Los aviones que habían secuestrado los grupos terroristas de Al-Qaeda en ese momento. En ese momento, con la distracción y todo el mundo mirando para el otro lado, lo salva la política en el Senado de Jarvide y a partir de ahí pasa a ser un juez tremendamente funcional, aunque ya Domingo Cavallo lo había acusado en su momento a Norberto Jarvide de ser uno de los jueces de la servilleta, que eran manejados por Corage. Alguien que le prestó servicios al menemismo, que le prestó servicios al kirchnerismo, fue el que sobreselló de manera express a los kirchneristas. Y después cuando llega Macri, que ahora se queja de una persecución judicial, también Macri negocia con Ollarvide. De hecho, Ollarvide termina renunciando, ¿para qué? Para, en el 2016, para mantener su jubilación de privilegio, porque si lo iba a un juicio político y lo destituían por nuevas causas, siempre había causas para encontrarle a alguien que no podía justificar de ninguna manera el nivel de vida de sus allegados, porque si no tenía cosas a su nombre, estaba rodeado de gente que hacía grandes negocios y tenía un nivel de vida totalmente injustificable. En ese momento también Macri negocia con Ollarvide y terminan aceptando que renuncie a cambio de que se vaya de la justicia federal con una jubilación de privilegio. Así que me parece que en la muerte de Ollarvide también se sintetiza un estado de cosas en Comodoro Pi que finalmente nos deja satisfechos. Ni a Cristina Kirchner ni a Macri, eso sí que lo tienen en común. Yo podría haberlo hecho mejor Vos podrías acercarte a mí